De Salasul Productions me complace con presentarle al ángel de Corrido y sus plebes, ¡Fuera! 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 Me voy trabajando con las décadas de los penaltades No prometo que voy a ir tirando Oh, mucho esfuerzo y dichosa dimensión Me he costado que estar donde estoy Para que otro cabrón me quede igual Ese es uno lo que tengo yo Si se tuvieran cantores perreados No hablarían cosas que no son Y respeto eso con la misma Y también para nuestro señor Y me voy a sentir vos volcáis Que hay ahí Desalación productora de la noche Para ustedes y para ustedes De la noche, el corrido y sus naves Si dijeron que no lograrían Lo que en vida ya se están mirando Yo les quiero pedir una cosa Que no anden como perros ladrando Esta vida se vive y se sufre Y usted sabe lo que mató Y nunca por eso resoné Sin que le dé las gracias a Dios Con esfuerzo y muchos sacrificios Me ha costado que estar donde estoy Para que otro cabrón me quede igual Si ese es humo lo que tengo yo Si se tuvieran cantores perreados No hablarían cosas que no son Y respeto eso lo para mis padres Y también para nuestro señor ¡Ok! ¡Fuerte de aplauso para nuestro amigo Alexis! Este gran artista que ha estado A los más grandes escenarios De México y Estados Unidos Y el día de hoy, esta noche Viene a cantarle todos sus éxitos Todo lo que ustedes ya conocen De El Ángel del Corrido El Ángel del Corrido